El contacto, bueno, recién estábamos incluso hablando aquí en el área de epidemiología con la doctora Soledad Guerrero por este caso de sarampión que ha sido detectado, confirmado en un rosarino, un hombre de 35 años que ha viajado hacia Hong Kong que ha hecho escala en su viaje de vuelta en dos aeropuertos de Canadá, en Vancouver y Toronto y que ha regresado a la ciudad a principios de mes, a partir de allí sentir algunos síntomas que ya vamos a profundizar y confirmarse ya sí este caso de sarampión, por lo cual la Secretaría de Salud de la Nación ha determinado una alerta sanitaria. Bueno, la doctora nos va a dar mayores precisiones. Primero que nada, ¿cómo está esta persona? ¿Cuál es el estado de salud ya habiéndose detectado y confirmado el caso de sarampión? Bueno, en este momento él está bien, ha evolucionado, ha desaparecido la fiebre y tiene una buena evolución la enfermedad en este paciente que bueno, ha sido aislado por supuesto y que el tratamiento de esta enfermedad, ustedes saben que es totalmente sintomático no tiene un tratamiento específico porque es una enfermedad provocada por un virus y bueno, también desde el Ministerio de Salud de la provincia, nosotros hicimos todas las acciones de bloqueo necesarias con sus contactos directos y todo el control de todos los contactos que él pudo haber tenido durante el periodo de incubación o cuando él no sabía que tenía esta enfermedad, hasta que se confirmó. Claro, estamos. Eso fue el 5 de febrero, ¿qué vuelve al país? ¿Cómo es que ustedes toman contacto? ¿O qué hace esta persona al sentir qué tipo de síntomas para terminar confirmándose el caso? Bueno, él se contacta en un servicio privado, con un médico infectólogo. Esta es una enfermedad de notificación obligatoria. El que sospecha la enfermedad, en este caso el médico, notifica a la dirección de epidemiología y se pide las muestras de laboratorio para confirmar la enfermedad. Nuestro laboratorio CEMAR es quien confirma la presencia del virus en las muestras obtenidas y el día, bueno, él comienza con fiebre el día 14 de febrero y el día 17 establece el exantema. Las muestras son procesadas en esos días, una vez sospechada la enfermedad, se confirma y se aísla inmediatamente. O sea, el aislamiento del paciente desde el momento de la sospecha. Nosotros le informamos la confirmación, ya ha aislado el paciente y ahí comenzaron las acciones de bloqueo y control de los contactos. Primero, domiciliarios y luego de todos los que él tuvo en todo este tiempo desde que llegó y durante los viajes que salió desde Hong Kong hasta Rosario. ¿El contacto tiene que ser sí o sí físico o ya compartir un ambiente o una pileta, por ejemplo, también es contagioso? No, no, es una enfermedad muy, muy difusible. Por ende, el contacto en lugares donde él pudo haber estado un tiempo determinado también se investigan. Incluso no es que sea necesario un contacto diario y permanente. Si ha estado en una sala de espera o en un lugar donde fue a hacerse estudios o en una reunión familiar, esos contactos son controlados, investigados y si es posible, vacunados. ¿Ninguno de ellos, más allá de este control o aislamiento, ha sido contagiado o no? Hasta ahora no. Doctora, mencionó recién la fiebre, algo quizá muy común. ¿Es fiebre muy alta? ¿Va acompañada de otros síntomas? En general es una enfermedad muy febril. Da fiebre alta desde los primeros días, fiebres que superan los 38 grados. A lo mejor este síndrome febril dura aproximadamente 72 horas, va acompañado con lo que nosotros llamamos un triple catarro, que es con conjuntivitis, secreción nasal y tos, producto de la secreción bronquial. Y después aparece el exantema típico, son ronchas, por así llamarlo, claro, es una erupción en el cuerpo que puede o no ser pruriginosa, que va desde la cabeza hacia los miembros y que puede ser suave al tacto, insisto que puede provocar o no picazón, y que sea asociado a la fiebre, se transforma justamente en una enfermedad exantemática febril, que debe el médico que recibe este paciente con estos síntomas, notificar a la dirección y pedir los laboratorios que permitan la confirmación del caso. La última, esta persona no estaba vacunada, ¿no? No, en este caso no. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las personas, nuestro calendario nacional vigente tiene la vacuna contra el sarampión, conocida como la vacuna triple viral, porque tiene también componente rubiola y paperas. Desde el año 1998 se vacuna a los niños al año y a lo que nosotros llamamos ingreso escolar, que es a partir de los 5 años. Esto está vigente desde este grupo poblacional nacido desde 1998. La población nacida desde 1965 hasta ahora y hasta 1998, en este caso, es la que ha tenido sí dosis de antizarampionosa que se aplicaban como vacuna monovalente o campañas que se realizaron con dobles viral, que es componente rubiola. Pero no suelen tener este esquema que hoy está vigente, que son las dos dosis de triple viral. Que todos los nacidos, insisto, desde 1965 a la fecha, debemos contar con dos dosis de triple viral que lo podemos hacer con un intervalo de un mes. Si voy a viajar cada cuanto... Es fundamental, en este momento que está declarado el alerta, justamente por este caso, nosotros a la población le debemos transmitir que debe controlar su carnet de vacunas y ver si no tiene acercarse a un vacunatorio y más si va a viajar con 10 días de anticipación colocarse la vacuna triple viral. Doctora, gracias. Por favor.